¿Cómo estás? Que no subo videos Porque la verdad estoy Muy con muchas cosas Y bueno Nada Hoy les vengo a traer Un video Que les voy a hacer así como Sonidos de mouse Sonidos de boca Y visual Visual Con esta brochita Así que Espero que Espero que les guste Y vamos a empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora te voy a notizar con esto y 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